El siguiente video es una cortesía de Besilú Collection. Un gran chaparral, propietario, criadero La Rochela. Basta que el porvenir en el municipio de Tablo, departamento de Cundinamarca. Y su montador, Gustavo Ortiz. Ambrosía, con el número dos. Recuerden que visitar el stand de Cabal, el lugar para vivir tu pasión ecuestre, es un condominio campestre ubicado a 30 minutos del Aeropuerto Internacional de Medellín. Un resort para los amantes de la vida ecuestre. Cabal, lineaquina de finca. A sus caballos, finca se desnota. Y recuerden visitar el stand de Animal Power Bus. Y allí, comprando el producto, excelente producto que son minerales, que el atado 100% natural. Allí, se puede participar en la rifa de Un Salto del Ejemplar, Hermano Sol de Villamilén. Animal Power Bus. Y en la revista Fedequinas, en el stand comercial de la revista Fedequinas, puede adquirir la edición número 66, de este importante medio de comunicación. 350 środistas Fedequinas, en la revista Fedequinas, de este final 추가 de la revista, Bailada. 43. ¡Gracias! ¡Gracias!